En el marco de la conmemoración del Día de Europa, el Ejecutivo celebró un acto protocolario donde participó el presidente Jimmy Morales, el presidente y magistrado de la Corte Suprema de Justicia Nery Medina y el embajador de la Unión Europea en Guatemala, Estefano Gato, además de ministros de Estado y cuerpo diplomático acreditado en el país. Guatemala y la Unión Europea han recorrido juntos un camino de 20 años, que coinciden con el periodo transcurrido desde la firma de los Acuerdos de Paz, pacto de gran importancia para el país, expresó Gato. Este año celebramos 60 años de integración europea, desde el 25 de marzo del 57, cuando se firmaron los tratados en Roma, y también celebramos 20 años de presencia directa de la Unión Europea en Guatemala con una oficina diplomática, que primero se llamaba Delegación de la Comisión Europea y después, siguiendo nuestros desarrollos institucionales internos, se pasó a llamar de la Unión Europea. Pero 20 años más tarde, he tenido la satisfacción de encontrar en varias zonas del país, en diferentes departamentos, cooperativas que de la nada, de la nada de hace 20 años, de la pobreza, han construido un hábitat digno, decente, rentable y hasta llegan a ser exportadores de productos tradicionales o no tradicionales guatemaltecos a Europa. No deja de ser muy controvertido, hay algunos que piensan que los derechos son un problema, una carga, un coste. Nuestra experiencia como europeos es que los derechos son una enorme riqueza, que la democracia se fundamenta en ellos y es nuestra obligación como gobiernos, como instituciones internacionales, es nuestra obligación fortalecerlos. Los países fuertes son los que aseguran derechos fuertes a sus ciudadanos. La Unión Europea ha sido un aliado importante en el fortalecimiento del Estado guatemalteco y en la actualidad, en el marco del programa indicativo multianual para Guatemala 2014-2020, dijo Morales. El día de Europa se celebra cada 9 de mayo, la fecha conmemora el aniversario de la histórica declaración de Robert Smutschman, que se considera el comienzo de lo que hoy es la Unión Europea. Para DCA TV informó Noé Pérez.